¡Suscríbete al canal! El idiota sin sentido La vida es encarnada Las consecuencias te atrapan Tendrás que hacer la decisión Tic toc, tic toc, estás en el reloj Valiente ser el cobarde A la manipulación En el espejo tendrás tú que ver Un cobarde valiente Cobarde, qué bueno No tragas el veneno Prefieres la vida del uno por ciento Cobarde, te dicen Por tener conciencia De lo que tú siembras También lo cosechas La vida es un carnaval Las consecuencias te atrapan Tendrás que hacer la decisión Tic toc, tic toc, estás en el reloj Valiente ser el cobarde A la manipulación En el espejo tendrás tú que ver Un cobarde valiente Cobarde, qué bueno No tragas el veneno Cobarde, valiente Cobarde, valiente Cobarde, valiente Cobarde, valiente La vida es un carnaval Las consecuencias te atrapan Tendrás que hacer la decisión Tic toc, tic toc, estás en el reloj Valiente ser el cobarde A la manipulación En el espejo tendrás tú que ver Un cobarde valiente En el espejo tendrás tú que ver Un cobarde valiente